Buenas noches, hoy las preguntas de nuestro programa las van a hacer ustedes y para ayudarme a contestarlas. Tengo conmigo al doctor Abel García García, médico, cirujano maxilofacial, profesor titular de cirugía oral de la USC y jefe de sección y coordinador del servicio de cirugía maxilofacial del CHUS. Buenas noches doctor Abel. Buenas noches Laura. Pues la verdad es que todas las preguntas de hoy han ido muy encaminadas al mundo de la cirugía, de ahí nuestro invitado, así que vamos a escuchar la primera de ellas. ¿Cómo puedo hacer para que mis implantes me den el mejor resultado? Pues los implantes, un tema que suele importar mucho a los pacientes, la gran revolución del mundo de la odontología de los últimos años. Es lo que te iba a decir, yo creo que es la mayor revolución que ha habido en el mundo de la odontología en los últimos 20 años. La verdad es que es un tema que le suele interesar a los pacientes porque hay muchos mitos. Seguramente nos hagan por ahí alguna preguntilla después. Vamos a contestar entonces la primera, centrarnos en esta. ¿Cómo hacer para que los implantes den el mejor resultado? Una pregunta un poco complicada en el sentido de que tampoco es que el paciente sí que pueda hacer, pero depende mucho también de la calidad del hueso de cada uno. Viene de serie muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Cada paciente es distinto. Y para, por lo menos hay que hacer varias cosas que no dependen del paciente. Lo primero que tiene que hacer es que le coloque los implantes y le haga el tratamiento con implantes alguien que sepa hacer ese tratamiento porque no todos los dentistas tienen las mismas habilidades para hacer estos tratamientos. Y en segundo lugar requieren un mantenimiento, que es muy importante. Si queremos que nuestros implantes nos duren muchos años, lo primero que tenemos que hacer es un mantenimiento adecuado de ellos, una limpieza. El implante en definitiva se va a comportar un poco como un diente. Si los dientes para que nos duren muchos años los tenemos que cuidar y limpiar e ir al dentista para que nos los vean, los implantes un poco más porque son todavía más... no es una parte de nuestro organismo, es algo que colocamos ahí y que tenemos que cuidar con mucho esmero porque además nos han costado mucho dinero. Entonces hay que limpiarlos y hay que ir de vez en cuando al dentista para que haga un mantenimiento de cómo están. De hecho muchas veces yo le explico a los pacientes que hay que poner el implante, esperar a que se forme hueso y que en determinadas situaciones a lo largo de los años el hueso se puede perder del implante. Y esto le suele sorprender. Entiende que pierda hueso sus dientes pero el implante es como que quedaba ahí para el resto de mi vida y lo que usted dice, como es un tratamiento digamos costoso, parece que tiene que ser para toda la vida. Es que por los dientes nadie ha pagado pero por los implantes sí que han pagado. Entonces yo recuerdo, hombre, si uno paga por algo pretende que sea para siempre o que dure pero hay que pensar también que uno compra un coche y no es para toda la vida, que sufre un desgaste a lo largo de los años y los implantes pues ocurre igual. Sabemos que un gran porcentaje de implantes pues van a estar en la boca funcionando más de 10 o 15 años pero hay pacientes que las cosas no son así y que fracasan implantes y que no todo va como nos gustaría que fuese. Bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta a ver qué nos plantean en esta ocasión. Pues en aprótesis antes hubiera querido poñer dentes o fichos, bueno, y dicen que está a encía muy fininha y que no se puede poñer. Si tantos adiantos hay, si es que hubiera un adianto en vez de andar con aprótesis, poñer a quitar o adianto de poder poñer fichos o a lo mejor algo para o hueso, anchealo o algo. Bueno, este suele ser un caso muy demandado. Un paciente de una cierta edad hace pues lo que hablamos, es la gran revolución los implantes pero hace unos 20-30 años no era lo que es hoy en día. Paciente que tiene un aparatito de sacar y poner y que quiere poner los dientes, quiere poner los dientes con un implante pero para poner un implante se necesita hueso y esto tampoco lo acaban de entender los pacientes. Yo tengo el dinero, me quiero meter en el tratamiento, estoy dispuesta a someterme a implantes y me dices que no puedo. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver, yo te voy a contar un poco la historia de mi vida con la implantología. Yo los primeros implantes que vi colocar fue aproximadamente hace 25 años y que era prácticamente una novedad en España hace 25 años la colocación de implantes, aunque la colocación de implantes es mucho más antigua, pero la colocación de implantes como lo conocemos ahora pues ha comenzado hace 25-30 años, cuando se empezaron a colocar los implantes o cuando yo vi los primeros implantes éramos muy exigentes con la cantidad de hueso que necesitábamos para colocar los implantes. Lo que ocurre es que, como esta señora bien dice, cada vez nos demandan implantes personas que tienen menos hueso y a lo largo de estos años se han ido desarrollando técnicas quirúrgicas para aumentar la cantidad de hueso que disponemos para poder colocar implantes dentales. ¿Qué pasa? Que colocar implantes dentales cuando tenemos mucho hueso es muy sencillo y está al alcance de todos los especialistas que se dedican a colocar implantes dentales. Sin embargo, cuando no disponemos de hueso y tenemos que hacer técnicas especiales para aumentar la cantidad de hueso disponible, ya eso no está al alcance de todos los especialistas. Se va reduciendo el número de especialistas y también van aumentando los precios de los tratamientos. El límite está en individuos que tienen tal atrofia en los maxilares que es prácticamente imposible ni tan siquiera regenerar el hueso de que disponen para poder colocar los implantes. Pero hay que ver cada paciente en concreto y concretamente esta señora que nos hace la pregunta, desconozco cómo es su situación, pero es raro el paciente en el que no se pueda hacer algún tipo de rehabilitación de su hueso para conseguir colocar implantes. Efectivamente, yo siempre le suelo decir a los pacientes que los implantes siempre se pueden colocar. Otra cosa es que haya que hacer cirugías previas para conseguir el hueso necesario. También me gustaría explicarles a los pacientes, generalmente ese hueso se pierde porque lleva muchos años sin la pieza dental. Lo que hace que se mantenga el hueso precisamente es la raíz del diente. A mí me suele hacer mucha gracia porque un paciente que a lo mejor lleva 15 años sin un diente, de repente le entra a la prisa. Entonces, lleva 15 años con un aparato de sacar y poner, pero quiere tener el diente a los dos meses. Claro, todo esto no se puede tener, lógicamente. Vamos a hablar un poquito de estas técnicas que son más complicadas. Generalmente, esto lo suele realizar un cirujano maxilofacial o un odontólogo que esté formado también puede hacer estos aumentos de hueso. Cualquiera de los dos. Hay que saber hacerlo. Hay que tener los conocimientos suficientes para hacerlo y tener experiencia en este tipo de técnicas. Si vamos al maxilar superior, las estructuras que generalmente nos suelen condicionar un poco la posibilidad de colocar implantes son unas estructuras que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, los senos maxilares. ¿Qué debemos hacer para poder colocar un implante cuando no tenemos suficiente altura de hueso desde la altura de hueso hasta el seno maxilar? Lo que se hace habitualmente, como tú bien sabes, son elevaciones de seno que consisten en esta cavidad está tapizada en su interior por una membrana y lo que hacemos es despegar esta membrana sin romperla. Hacemos una ventana por dentro de la boca, hacemos una ventana en el hueso, accedemos a esta membrana sin romperla y la vamos despegando y la vamos desplazando hacia arriba. Es una especie de tienda de campaña, la vamos despegando hacia arriba y en el hueco que queda entre la membrana y el hueso lo rellenamos con un material, hay múltiples tipos de materiales de relleno y al cabo del tiempo se transforma en hueso y podemos colocar los implantes. ¿El tiempo de espera es más largo que en una cirugía convencional? ¿Cuánto tenemos que esperar? Depende de la cantidad de hueso que tenemos en ese momento residual en el reborde aldeolar. En ocasiones se pueden colocar los implantes en el mismo momento de hacer ese relleno y otras veces no tenemos hueso suficiente para que el implante sea estable y tenemos que esperar entre cuatro y seis meses a que ese injerto que nosotros hemos colocado consolide y nos permita colocar un implante y sea estable. Y hace unos años con el tema de las vacas locas, hubo también un poco de paranoia colectiva de qué hueso me está poniendo, esto es bovino, no es bovino. Sí, porque muchos de estos derivados, muchos de estos injertos se consiguen a partir de hueso bovino y la gente estaba preocupada con el tema, pero realmente lo que colocamos es la parte mineral de ese hueso bovino, no van proteínas del hueso de donde se obtiene. Y además, en este momento también hay productos sintéticos que son exactamente químicamente el mismo producto que el hueso una vez que le hemos quitado todas las proteínas. Vamos ahora a la mandíbula. En caso de que no tengamos suficiente altura de hueso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué técnicas existen? En este momento en mandíbula tenemos varias alternativas. Cuando hay varias alternativas es que no hay ninguna que funcione especialmente mejor que las demás. Una de ellas es la distracción alveolar, que es una técnica en la que, para que me entiendan, producimos una fractura en el hueso y le engañamos. Cuando intenta consolidar, lo separamos un poquito más. Y esperamos unas horas y al día siguiente volvemos a separarlo y así conseguimos formar más hueso en altura. Y otra alternativa son los injertos de hueso, que generalmente se utiliza hueso del propio paciente. ¿Y este hueso de dónde es? ¿Cuáles son las zonas donantes? Hay muchas zonas donantes. Las que habitualmente se utilizan son otras partes de la mandíbula que no van a dejar ninguna secuela estética, ninguna secuela funcional. Y lo que pasa es que si queremos conseguir hueso de la propia mandíbula, la cantidad que tenemos es relativamente limitada. Si necesitamos más hueso, tenemos que acceder a otras zonas donde podemos conseguir bloques de hueso más grandes, como pueden ser la cresta ilíaca o los huesos del cráneo, que también hay técnicas para sacar partes de los huesos del cráneo sin entrar dentro del cráneo. Bueno, hay distintas técnicas. Bueno, le estamos dando muchas alternativas a esta señora para que pueda colocarse unos dientes fijos. Pero en su experiencia, ¿los pacientes suelen aceptar tener que sacarse un trocito de hueso de la pierna para colocar luego sus dientes o ya no se meten en tanto follón? Yo personalmente, para rehabilitar el hueso alveolar donde hay que colocar implantes, prefiero utilizar un hueso de la propia mandíbula del paciente que utilizar otras localizaciones. Porque me parece que es demasiado agresivo buscar hueso en otras localizaciones a no ser que el paciente lo demande muy insistentemente. Sí, quizás a lo mejor para rehabilitar se me ocurre pacientes con cáncer oral que han sido sometidos a una cirugía. Eso ya es otro tema. Son palabras mayores, efectivamente. Bueno, pues espero que esta señora quede satisfecha con todas las alternativas. Ya sabe que puede consultar y que realmente poder poner implante se puede prácticamente en casi todos los casos. Vamos a escuchar otra pregunta. ¿Los implantes que se ponen a cualquier edad es bueno o es malo? Bueno, yo creo que más bien es si se puede poner un implante a cualquier edad, no que si sea bueno o si sea malo. Quizás se refiere sobre todo a una edad temprana. En niños, por ejemplo, se me ocurre en niños que tienen una genesia, que no se le ha formado un diente definitivo. ¿Cómo se trata? ¿En qué momento se le puede colocar el implante? Pues curiosamente, en niños no se deben colocar implantes. Se pueden colocar implantes, pero hay un problema. Es un problema que es un poco difícil de explicar y está en relación con el crecimiento de los huesos. Los huesos crecen, los huesos de la cara crecen por aposición de capas de hueso, como si fuese una cebolla. Como si fuese una cebolla en la que se fuesen colocando capas una encima de otra. Si nosotros colocamos un implante a un niño de 10 o 12 años, con el tiempo se van a ir colocando capas de hueso y cada vez el implante va a ir quedando más profundo en el hueso, con lo cual, desde el punto de vista estético, puede ser un desastre cuando acabe el crecimiento de ese niño. Además, los niños suelen perder, precisamente en accidentes, suelen perder los dientes estéticamente más importantes, con lo cual, si intentamos resolver un problema estético en un niño colocando implantes, cuando acabe el crecimiento, estéticamente puede ser un auténtico desastre y haya que hacer algo para solucionarlo porque no admita el resultado final de ese tratamiento. Efectivamente, generalmente lo que solemos hacer es conservar ese espacio con unos dientes provisionales hasta que el niño acabe el crecimiento y luego ya se piensa en poner el tratamiento con implante. ¿Qué edad podemos dar de fecha límite? ¿A partir de los...? A partir de cuando deje de crecer. En los niños, aproximadamente, yo no colocaría implantes antes de los 17 años, ni en niños, ni en niñas, que ya no son niños ni niñas. Sí, quizás las niñas siempre se puede un poquito antes porque acaban de osificar antes, pero los niños siempre te ha dado un poquito más. Si nos vamos a otro tramo de edad, quizás el contrario, el totalmente opuesto, o a un paciente de, no sé, 80 años. ¿Se le puede colocar un implante? Curiosamente, en esas edades sí se pueden colocar implantes. Además, yo creo que hay ciertas indicaciones en las que las personas mayores se les hace un gran beneficio porque muchas veces llegan con un problema de atrofia de las encías tal que no sostienen, no fijan las dentaduras postizas dentro de la boca. Es como una pastilla de caramelo que tienen que estar bailando dentro de la boca que no les permite hablar adecuadamente, no les permite comer adecuadamente y en ese momento hay técnicas colocando dos o tres, perdón, generalmente dos implantes que estabilizan la dentadura y realmente se les soluciona un problema muy importante que tienen. Sí, realmente a los pacientes les cambia absolutamente la vida y ellos te lo dicen, ¿no? O sea, ya no es que pueda hablar y se me entienda, sino es que puedo comer, porque muchas veces tiene limitada su dieta a cosas muy trituradas porque no puede masticar. Quizás en un paciente de edad más avanzada sí que ya nos metemos en que pueda estar polimedicado por alguna enfermedad base. ¿Hay algún tratamiento o alguna patología sistémica que nos condicione no poder poner implantes o que no se recomiende en cualquier caso? A mí solo me viene a la cabeza un tratamiento en el que yo creo que no se deben colocar implantes dentales, que son los individuos que reciben bifosfonatos intravenosos, por un riesgo que tienen elevadísimo de que se necrosen los maxilares. En el resto de los pacientes yo creo que es difícil encontrar una contraindicación absoluta para la colocación de implantes, porque muchos casos que antes pensábamos que eran contraindicaciones, poco a poco se ha ido viendo que, bueno, puede haber una mayor incidencia de fracasos, pero si nosotros se lo explicamos al paciente y el paciente está de acuerdo en asumir el riesgo de que con su problema puede fracasar con mayor frecuencia el tratamiento, se puede hacer el tratamiento perfectamente. Sí, quizás se me ocurra a mí uno, porque me acaba de ocurrir hace poquito en la consulta, a lo mejor patologías a nivel de coagulación. Tengo una paciente que tiene 15.000 plaquetas a la que, como supongo que comprenderán, me da un poco de reparo hacerle una intervención. Pero el reparo es por la propia intervención. Claro, por la intervención, no por la colocación del implante. Efectivamente, efectivamente. Cometaba lo de los bisfosfonatos, que aunque no está relacionado con la pregunta, sí que me parece un tema muy interesante, teniéndolo a usted aquí, que está en la unidad de cirugía maxilofacial, ¿hay muchos casos de osteonecrosis aquí en Santiago? Sí, bueno, digo que sí, en el servicio de cirugía maxilofacial es donde se concentran todos. Efectivamente, por eso se lo pregunta usted, porque es la persona indicada para saber. Entonces, dentro de la población general, pues yo creo que no son tantos, son pocos. Lo que pasa es que como nos vienen todos concentrados a nosotros, entonces dentro de los pacientes que están tratados con bisfosfonatos hay que distinguir dos grupos, uno, el que está tratado con bisfosfonatos intravenosos, que tienen una indicación muy precisa, son generalmente pacientes que están siendo tratados de metástasis por distintos tumores, de metástasis óseas, y que la forma de controlar esas metástasis óseas es para que no se produzcan fracturas de los huesos, es mediante bisfosfonatos intravenosos. En estos pacientes sabemos que el riesgo de sufrir necrosis de los maxilares es muy elevado. En algunos estudios incluso llega a un 10% de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento. Y otro grupo de pacientes que reciben tratamiento con bisfosfonatos son los que reciben bisfosfonatos orales, por vía oral. Este grupo no está bien controlado en general y las indicaciones por las que están recibiendo estos bisfosfonatos algunas veces no están correctamente establecidas. También hay que decir que la incidencia de necrosis de los maxilares en estos pacientes de bisfosfonatos orales es mucho más baja que en la de bisfosfonatos intravenosos. En estos pacientes puede ser, pues estamos hablando a lo mejor de un 10 por mil o de un 5 por mil. Y además las necrosis generalmente suelen ser de fragmentos de hueso de la mandíbula o del maxilares superior mucho más limitados. Sin embargo, producen una gran preocupación en el mundo de la odontología porque parece que estas necrosis muchas veces están relacionadas con el hecho de la extracción de un diente o con la colocación de un implante. Además, muchas veces los pacientes, perdón que le interrumpa, no nos cuentan que están tomando estos medicamentos. Porque ni siquiera lo saben. No lo saben. Yo insisto, de hecho, yo creo que ahora, por no decir todos los dentistas, casi todos, directamente a todas las mujeres que posmenopáusicas suelen tomar este tipo de tratamientos, lo que dice usted, parece que se le ha dado de una manera un poco genérica. No podemos evaluar nosotros si está bien dado el tratamiento o no, pero quizás a lo mejor no debería darse a tantas mujeres. Pero no te lo cuentan. Entonces, directamente nosotros preguntamos, porque precisamente lo que está comentando, no es un riesgo importante y la complicación de una osteonecrosis, pues es bastante complicada. ¿El tratamiento sencillo? El tratamiento depende de la extensión de la necrosis. Si la necrosis es muy limitada y el hueso que se ha necrosado es un fragmento pequeño, el tratamiento es muy sencillo. Cuando las necrosis son extensas, los tratamientos son más complejos. Bueno, doctor García, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Laura. Esperamos haber resuelto sus dudas, aportarle un poquito de información para que usted pueda acudir ahora a su dentista y preguntarle más cosas si lo necesita. Volveremos a hacer este tipo de programas que les gustan, hacer sus preguntas. Y nada más, agradecerle que hayan estado con nosotros, a todos los espectadores de Correo Televisión ETW 27 Barbanza. El próximo lunes estamos otra vez aquí en esta bocasimía. ¡Suscríbete al canal!